¡Suscríbete al canal! 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 3 ¿Para dónde salí el lugar? El peor que se deshaga para bunda Seguimos con SM Muerto Otro muerto Lo necesito, loco Estoy llegando, pero... He matado 3 más, he matado 3 más He equipado full Otro muerto ¡Vale! ¡Vale! ¡Vienen más, vienen más! ¡Vale! 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 Me tiraron, me tiraron tío Me tiraron Si te ha gustado el vídeo, no olvides dejar tu like, compartir el vídeo y suscribirte al canal También deciros que todos los días hago directos en Twitch Me gustaría que os pasaseis, me dejareis vuestro follow y así me saludéis Bueno, nada más que deciros, nos vemos en el próximo vídeo ¡Vale! 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 ¡Vale!